...en Jesús... ¡Gracias! ¡Aleluya! Y ahora, más cosas. ¡Gracias! El corazón es un corazón para acelerar. Puedo vivir en libertad, puedo buscarle su amistad, su corazón que me alcanza. El corazón es un corazón para acelerar. Puedo vivir en libertad, puedo buscarle su amistad, su corazón que me alcanza. El corazón es un corazón para acelerar. 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 Puedo vivir en libertad, puedo buscarle su amistad, su corazón que me alcanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Marcos Witt, hermana Elena Witt. Sí, que esta canción está hecha por Elena Witt, que es la hija de Marcos Witt. Sí. Ok, ya. Solo tú, quieres al voler, te cambia una vida, tus ganas después de ser. Y solo tú, puedes consolar el corazón en ti te ha dado, y esperanzará. Y solo tú, eres el Señor, niño de alabanza, y el Señor es mi amor. Cristo, amante de mi alma, Cristo, reposo para mi ser. Cristo, amante de mi padre, que decirte te amo, y cuando te amero, que decirte te quiero, quiero estar aquí contigo. No puedo pasar el tiempo ante tus pies, me enamoro más, me enamoro más. Y cada día que estoy cerca de ti, voy a adorarte más, voy a adorarte más. Cristo, amante de mi alma, Cristo, reposo para mi ser. Cristo, amante de mi ser. Cristo, amante de mi alma, Cristo, reposo para mi ser. Cristo, amante de mi alma, Cristo, jamás te alejaré, de decirte te amo, y cuando te amero, que decirte te quiero, quiero estar aquí contigo. Cristo, amante de mi alma, Cristo, amante de mi alma. Señor, en mi vida. Tienes tus ojos, que bien los puestos brillan los brazos que lanzan. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. En los pueblos habla, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la pasión de vida. En los pueblos habla, Cristo es el Señor. En los pueblos habla, Cristo es el Señor. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Iré cantando con ricos hijos, iré sembrantos semillas de amor. Iré cantando de tus bellezas, grandes alegras de Cristo Jesús. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Grandes bolsas ha hecho el Señor. Grandes bolsas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Aleluya. Adiós. 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 Ubrilahjanvuoro Si vestiré por él, le empezará Algo a ti pone nuestra libertad Al que resucitó Gloria 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 La bendita vida a mí Él Todo excede por él y para él Pues tu salvador, metanelo en piel Incomparable es Al sustento de todo lo que hay Primojito de toda creación Con alaima del Invisi De Dios Al consomador Gloria Vamos Gloria Toda autoridad Toda majestad Sea la rei Gloria Vamos Gloria Toda autoridad Toda majestad Sea la rei Informe el pio de Jesús Dios te construyó consiguido al mundo Construyendo la camina hacia él Y la sangre de Jesús Pintos en la pasca Ahora existente Él respira el oro La humanidad Gloria Gloria La serving Gracias a di personnel Toda autoridad Toda majestad Sea la rei Gloria La voz gloria, la voz gloria, toda autoridad, toda majestad, sea la reina. La siguiente canción, ya sabéis, vosotros muy bien de tal manera. Gracias. La voz gloria, la voz gloria, la voz gloria, la voz gloria. La voz gloria, la voz gloria, la voz gloria. Jeesuksen veri, pudistin viikkoon, elämää muut kotona. Menin syytäni, taas me jäänyt oot. Muoksi luovus olen, se on sun teko siirry. Sinä täyttää voin, lähtöä susta voin. Pelastuksen tie, elämää ja totuuden. Sun rakkautes, valmuuskautesi. Olla mulle aivan niin kuin kallis unajau. Sun pisauhes, kilkas aurinkoon. Sun rakkautes, kilkas aurinkoon. Sillä niin paljon, sillä niin paljon, Herra sun meitä rakastin. Sun rakkautes, kilkas aurinkoon. Sun rakkautes, kilkas mazi ja ... Sun rakkautes, kilkas aurinkoon. ¡Dónde el nombre de brujas!